En menos de dos semanas Ibagué pasó del 65% de ocupación de camas UCI al 75%, es decir, que las 152 unidades especiales con que cuenta el municipio ya son 116 las que están siendo utilizadas. Así lo dio a conocer el alcalde Andrés Hurtado. Si pasamos al 80% estaremos nosotros en alerta naranja. Si pasamos al 90% en alerta roja. Estamos actualmente en alerta amarilla, pero seguimos incrementando esa ocupación en unidad de cuidado. De acuerdo a lo expuesto por el mandatario hay 13 pacientes confirmados positivos por la COVID-19 y 17 más que están en la UCI sospechosos por portar el virus. Ante este panorama las alertas están disparadas. Hemos gestionado con Celsia con nuestro gobernador Ricardo Orozco y estamos pendientes también de la entrega de alrededor de otras 28 camas por parte del gobierno nacional para ampliar esa capacidad instalada en la ciudad de Ibagué en unidad de cuidado intensivo. Hoy el número total de camas ocupadas en unidad de cuidado intensivo es de 116. Al tiempo sostuvo que la tasa de contagios de menores de edad se triplicó y en el caso de menores de 5 años se duplicó. Cada semana, la semana pasada, el día domingo y lunes, con el INDRE, la Secretaría de Salud y de Gobierno y nuestra Policía de Ejército hacíamos un recorrido por la psicovibra. Muchos padres sacando a sus hijos sin los elementos de protección personal y es allí donde hacemos un llamado porque aquí está el indicador clarísimo. Se ha triplicado, triplicado la tasa de contagios en menores de edad en la ciudad de Ibagué. Hurtado puntualizó que pese al panorama, Ibagué se mantiene entre las ciudades con bajo riesgo. No obstante, es una calificación que podría variar si se continúa con la indisciplina de los ciudadanos.